El Mundo se encuentra en el templo de Riongi, con sus famosas piscinas o desiertos de rocas, que está de abajo. Es increíble, son unas piedras, veneran unas piedras encima de un mar de arena, de un mar de gravillas. No tengo ni puta idea de lo que simboliza, porque me lo ha dado en japonés, así que no puedo decirlo, pero mira que chulada, es el mar de piedras. Un saludo de Tana por el Mundo.